Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Mi nombre es Diego Rendón de Caesos Asesores de Negocios, ya saben por ahí. El día de hoy tenemos un video referente a las causas sociales. Por ahí tuvimos un súper impacto en el video que lanzamos hace un par de días referente a los planes de inversión o los planes de negocio enfocados a las causas sociales, a los proyectos no lucrativos. Y el día de hoy no pudiéramos esperar nada menos que eso. Algo súper, súper bueno que estoy seguro que va a ser de sumo interés si tienes un proyecto social. ¿Cómo recibir donativos y cómo lanzar campañas para fomentar que las personas te donen sin que seas donataria autorizada? El día de hoy vamos a hablar acerca del crowdfunding. Si no has escuchado qué es crowdfunding, el crowdfunding es un término que va enfocado al fondeo colectivo y prácticamente busca que por medio de plataformas digitales se puedan fondear proyectos de toda índole. Existen plataformas interesantes como podemos encontrar Goteo, que es una plataforma europea, así como podemos encontrar una plataforma mexicana que es prácticamente la pionera en México, en la República Mexicana sobre este tema, que nació y que viene de fondeadora, se llama donadora, de aquella famosa empresa que fue comprada por Kickstarter hace un par de años. Asimismo podemos encontrar otra plataforma muy importante que se llama Mi Grano de Arena. Estas plataformas en conjunto fondean más de mil proyectos de manera anual y cada una de ellas recibe más de un millón de visitas de manera anual. Es importante que sepamos que estas plataformas fondean todo tipo de proyectos. Sin embargo, vamos a empezar a conocer un poquito qué es el crowdfunding. El crowdfunding tiene un nacimiento a partir del año 2000 a través de qué internet va ganando un poquito de fuerza, pues vaya en el conocimiento del mundo. ¿Qué empieza a suceder a través de estas plataformas de crowdfunding? Pues bueno, en Estados Unidos empiezan a nacer proyectos enfocados a que un gremio de personas pudieran fomentar y entrar, participar como socios de este mismo tipo de proyectos por medio de la compra de algún artículo en preventa, por medio del otorgamiento de capital para poder llevar a cabo algún proyecto especial y hay infinidad de proyectos exitosos en crowdfunding. Hay algunas, incluso algunas iniciativas, pues si me lo preguntan, yo creo que son muy raras, aparte de ellas muy extravagantes, como en aquel momento se lanzó por medio de una de estas plataformas de crowdfunding el fondeo del muro en aquel momento de la campaña de Donald Trump, que sí recaudó prácticamente más de un millón de dólares para que pudiera llevarse a cabo la construcción de este muro. Sin embargo, pues te imaginarás que prácticamente un millón de dólares es una cantidad muy, muy baja. Sin embargo, es importante saberlo. El crowdfunding tiene nacimiento por medio de un gremio de personas que quieren ser ayudados o apoyados o que quieren de alguna manera el soporte de la comunidad y el crowdfunding es una oportunidad importante. Ya lo hemos visto, ya lo hablamos un poquito acerca de los proyectos económicos que son este estilo. Sin embargo, hablando de los proyectos sociales, en México nace una plataforma interesante, importante, que se llama Donadora, que les voy a enseñar precisamente estas plataformas. Estas plataformas funcionan por medio de la publicación de diferente tipo de proyectos en los que las personas se identifican y pues prácticamente van donando. ¿Cómo funcionan? Tú subes una iniciativa, un proyecto a esta plataforma donde presenta la información numérica, la idea del proyecto, presentas también, pues, cuáles son las características que hacen especiales este proyecto. La característica de un proyecto social, seguramente te lo imaginas, es que tiene un impacto medioambiental, un impacto en las comunidades, un impacto en la pobreza, un impacto en las comunidades marginadas, un impacto en las especies en conservación, un impacto en algunas actividades específicas que quizá han sido, pues, están muy poco apoyadas, como pudiera ser el deporte, como pudiera ser la salud, como pudieran ser iniciativas de migración y algunos otros temas más que podemos encontrar en este tipo de plataformas. Entonces, el crowdfunding es este pequeño lugar donde estos proyectos sociales sí tienen un fomento interesante. Fondeadora, incluso lo vamos a ver en un ratito más, Fondeadora es una de estas plataformas que presenta una forma rápida para poder fondear proyectos de toda índole. Entonces, es importante que tú sepas que el crowdfunding es el fondeo a través de diferentes personas que aportan su granito de arena a través de pequeños donativos para llegar a una meta que pudiera ser grande, como pudiera ser 250 mil pesos, un millón, un millón y medio, dos millones de pesos. Los proyectos que más grandes he visto en este tipo de plataformas es prácticamente hasta los tres millones de pesos. Es importante mencionar que Donadora es una iniciativa, es una organización no gubernamental, que lanza esta plataforma en la que puedes tú hacer donativos directamente desde el sitio web, como si ya te imaginarás hoy, que hoy en día es importante y relevante realizar el pago de servicios a través de internet. Seguramente ya, si no estabas acostumbrado a hacerlos, hoy en día es ya prácticamente indispensable. ¿Por qué? Porque ya están cerradas las sucursales. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no te quieres arriesgar. Y Donadora tiene muchos años trabajando a través de este portal en línea, donde tiene un servidor que hace el cobro, que es un prestador de servicios financieros, que hacen prácticamente la transacción, el cobro a las tarjetas de crédito débito, según sea el caso, para que pueda llegar a la organización, la cual cobra también una comisión, las dos cobran una comisión, el intermediario financiero, que es el banco que hace la transacción a través de internet, que es quien provee el pago y el sistema de pagos, así mismo como la plataforma, que en este caso es Donadora, que presenta el proyecto al público, y al final le llega a quienes se supone deberían estar recibiendo el dinero para llevar a cabo los proyectos sociales. Vamos a hablar un poquito acerca de las comisiones, vamos a hablar un poquito acerca de qué tipo de proyectos existen, porque es importante. Hay muchos proyectos muy, muy padres. Y yo les voy a contar una anécdota el siguiente lunes, porque ya cambiamos precisamente los días en que vamos a estar por ahí lanzando las anécdotas. Voy a hablarles en las anécdotas algo interesante, que es acerca de los proyectos sociales. Estoy seguro que les va a encantar esas anécdotas que tengo por ahí, sobre los proyectos que he escuchado cuando yo he asesorado personas en este sector. Y vaya, hablando de crowdfunding, se estima que para 2030 se estén fondeando más de 3.5 billones de dólares en proyectos a nivel mundial a través de plataformas de crowdfunding. Es importante saber que hoy en día las plataformas de internet y el internet, pagos por internet y transacciones de todo estilo, están ganando importancia sumamente relevante en todos los sectores. Y no se queda atrás este tipo de proyectos. ¿Por qué hoy? ¿Por qué el día de hoy estamos hablando de este tema? El gobierno federal está reestructurando sus recursos, así mismo como podemos decir que el presupuesto, y los fondos federales, de alguna manera, pues están haciendo un poco más escasos para las organizaciones. Sin embargo, en los videos anteriores ya te he platicado acerca de que tenemos oportunidad de recibir donativos, tanto nacionales como internacionales, de empresas privadas o personas físicas. Así mismo, cómo autofinanciarnos, que más adelante te voy a estar por ahí presentando un curso de contabilidad. Y también acerca de las responsabilidades fiscales que estás asumiendo al ser donatario autorizada o al contar con una asociación civil que ya fuente con Cluny o que quiera obtenerla. Estate atento para eso. Así mismo, les voy a estar, voy a tener por aquí una entrevista con un contador muy, muy bueno, que por ahí también traemos un proyecto en conjunto acerca de derecho fiscal que más adelante les voy a estar invitando. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es comentarles que donadora, bueno, los donativos por medio de donadoras son una de las alternativas más por medio de la recepción de donativos que se pueden recibir. Sin embargo, es importante mencionar, donadora no te solicita que seas donataria autorizada para poder recibir un donativo, ni tampoco que tengas una Cluny. Incluso ni siquiera te obliga a que seas una organización no gubernamental. Una persona física puede realizar sus campañas. ¿Quiénes pueden realizar campañas aquí? Pues prácticamente todos los individuos que tengan un proyecto social, una causa social que tenga impacto. Por aquí vamos a ver qué tipo de proyectos se encuentran vigentes. Vamos a ver la plataforma. Donadora, pueden encontrarlo así como donadora.org, por aquí pueden verlo. Y prácticamente lo que hace donadora es presentar los proyectos a todo el público que visita su sitio web. Estima donadora que está recibiendo alrededor de mil visitas diarias en su sitio. Entonces, aquí nos explica un poquito de cómo es acerca de las operaciones de donadora. Nos dicen las comisiones, podemos encontrar las comisiones. El 90% es para ti, el 6.5% para donadora, que prácticamente al momento de presentar tu proyecto te está presentando esta comisión del 6.5% sobre los donativos que se recaben. Asimismo como 3.5% aproximadamente para los métodos de pago, que normalmente eso es lo que cobran los métodos de pago. Si tú estás pagando a través de Mercado Pago, si estás pagando a través de Señor Pago, a través de OpenPay, a través de Magento y algunas otras plataformas más, eso es lo que cobran más o menos para que si quieres poner un sitio web que tenga pago en línea, pues lo pienses. 3.5% sobre el costo de la venta total. Y esto es el 3.5% sobre lo recaudado, es para las instituciones financieras que son intermediarios financieros, para hacer el cobro a los cuentavientes. El 6.5% es para donadora, es una comisión para donadora, y el 90% prácticamente es para ti. Tú recibes el 90%. ¿Por qué hacerlo en donadora? Pues donadora es una organización que tiene ya más de 10 años trabajando y que prácticamente ha fondeado más de 10.000 proyectos en toda la República Mexicana y también en Latinoamérica, entonces es importante por ahí conocerlo. En las ventajas del crowdfunding, transparente, ya cuentan con una comunidad, me consta que cuentan con una comunidad. ¿Por qué? Porque ellos, pues prácticamente quienes donan son otras mismas organizaciones, así mismo como personas asiduas al sitio que quieren ayudar, personas de otros países también, y es una plataforma totalmente mexicana. Como te comenté, es de aquellas personas que hicieron fondeadora, que en algún momento tuvo por ahí un problema legal, fiscal, y bueno, se fueron o se mudaron a esta iniciativa de donadora. Y obviamente es una alternativa para poder incentivar, pues vaya, los donativos a nivel nacional, que es positivo, porque cualquier persona, incluso aunque no tengas una organización, aunque no seas una persona que tenga un gremio ya importante, puede solicitar un donativo a través de estas plataformas. Simplemente debes contar con un proyecto de impacto. ¿Qué tipo de campañas se pueden iniciar? Pues prácticamente campañas de deporte, campañas de salud, campañas de albergues, campañas para inmigrantes, campañas para, pues alguna persona que necesite algún tipo de servicio especial porque ha caído en alguna situación complicada. ¿Qué pasa si no llego a la meta? La meta prácticamente lo que van a hacer es regresar el dinero. Cuando el crowdfunding se ha estipulado una meta, supongamos, subes un proyecto social en el que tú indicas que quieres ayudar a los niños triquis de cierta comunidad, porque prácticamente te has dado cuenta que no cuentan con la vestimenta adecuada, no cuentan con útiles para la escuela o no cuentan con algún otro tipo de necesidad básica y no la pueden cubrir. ¿Qué es lo que pasa? Tú fijas una meta de cuánto es lo que necesitas recabar y cuánto tiempo es lo que, en cuánto tiempo necesitas reunirlo, que también tiene restricciones donadoras en ese sentido. Tú subes el proyecto, presentas tu información a través de textos, a través de documentación, a través de un video emotivo, que ahorita los vamos a revisar, donde presentes tu idea de proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Pues donadora te da ese tiempo y tienes ese lapso para que quien te va a donar vaya cubriendo o vaya aportando para que cubras la meta. Si la meta no se cubre, donadora va a regresar el capital directamente a aquellos donadores que han aportado a la causa porque no se llegó a la meta, no tiene sentido que el proyecto se lleve a cabo porque simplemente, o puede ser que no cubran el monto total del proyecto y el proyecto se queda a la mitad o simplemente que el proyecto no se ejerza. Entonces, es una de las políticas de esta plataforma. ¿Qué necesito saber antes de publicar mi campaña? Te dan un entrenamiento para que tú sepas qué es lo que están buscando las personas que donan. Entonces, es recomendable que puedan darle un vistazo. ¿Dónde se concentra el dinero que entra en la campaña? Pues prácticamente se concentra en el servidor, en el servicio financiero, en el banco que hace el cobro del servicio financiero y cuando se cubre la meta prácticamente el dinero se otorga directamente a quien está realizando la solicitud a través del proyecto. Y bueno, pues si nosotros nos podemos saber un poquito acerca de los proyectos con los que se cuentan, vamos a poder ver historias muy padres. Hay proyectos de personas de alto rendimiento. Estos son proyectos Bosque Ayuda. Podemos ver incluso aquí este tipo de proyectos. Hospedaje gratuito para personal médico. Imagínate, para que puedan ellos pues tener un hospedaje y no estén por ahí arriesgándose, arriesgando a otras personas y que puedan cubrir sus gastos. Julian Magic Sound. Ayúdame a escuchar. También hay campañas interesantes para niños, adultos, jóvenes, personas con discapacidad que tienen alguna necesidad de cubrir alguna necesidad básica. También suben aquí sus campañas para poder recibir donativos. Somémonos. ¿Qué es lo que buscan? Pues la conservación de especies. Aquí podemos verlo. Hay proyectos muy, muy interesantes. Y bueno, estos son algunos. Aquí podemos encontrar más proyectos para mujeres, de mujeres. Son proyectos también muy interesantes. Tortugas sobre ruedas, marcapasos para Regina. Fíjate, esta es también una necesidad básica para esta persona. Pink Nose Day 2020. Únete, Pink Nose. Habrá que darle un vistazo para ver qué es. Hay proyectos de animales, conservación de animales, para también albergues, para todo tipo de lugares, refugios para animales, comunidad. Cat, todo enfocado al tema de los niños, también hay niños con cáncer, para el tema de las pelucas, de los niños que tienen por ahí esa necesidad. Ayuda del Arca de Noé, Salva, Salva, Selva la Candona. Cenas de Navidad, ya se vienen las épocas navideñas, hay que donar. Cultura, todo el fomento a las artes. Cultura, también pueden encontrar aquí proyectos muy interesantes. Tres, deportes, atletas de altos rendimientos que están presentando sus medallas olímpicas, que están presentando las medallas de los Juegos Nacionales, de torneos nacionales. Ahí presentan también prácticamente hay muchachos jóvenes muy, muy destacados que tienen su cuarto, por ahí estaba viendo hace un par de meses, un video por ahí de un atleta mexicano que era ciclista y tenía cantidad infinita de medallas atrás de él en el video que está presentando acerca de que necesitaba ir a los Juegos que se iban a llevar a cabo en Argentina y por ahí había un torneo y necesitaba capital para poder ir. Entonces ellos suben aquí sus videos para poder solicitar un recurso y poder cumplir sus metas, sus sueños. Y es importante, muchos de estos son sueños, muchos de estos son proyectos, muchos de estos son gente que quiere ayudar, ayuda a la ola, a que la ola tenga casa otra vez. Hay muchos proyectos muy interesantes. Y eso va mi anécdota, que es complicado a veces escuchar este tipo de historias muy tristes, muy, muy tristes, en las que las personas con todo corazón ayudan todo tipo de proyectos. He por ahí trabajado con personas que han estado ayudando a encarcelados, causas injustas en cárceles federales, por ahí. He trabajado también con proyectos oncológicos. He trabajado también con proyectos de estancias, guarderías. He trabajado con proyectos también de indígenas. He trabajado mucho tipo de proyectos en este sentido y son proyectos muy interesantes, proyectos que le meten mucho corazón. Y esta es una alternativa, chicos. No nos pongamos por ahí sentimentales, que para eso va la anécdota la siguiente semana. Y bueno, lo que les quiero decir es que sí, hay mucho que se puede hacer aquí. Ustedes una de dos. Presenten sus proyectos o donen. Entonces, para eso es esta iniciativa, por eso se las presento para que le den un vistazo. Aquí hay otra plataforma interesante que también deberíamos de ver. Se llama goteo, es algo similar. Sin embargo, esta lo maneja en euros. Sin embargo, es totalmente igual. Entonces, sería importante que pudieran ver qué tipo de proyectos existen, qué tipo de proyectos han fondeado y pues que le den un vistazo también para que puedan tomarlas y considerarlas como alternativas importantes e interesantes para ustedes para poder fondear todo tipo de proyectos. Y bueno, ¿qué es lo que les quería comentar? No necesitas ser donataria autorizada, no necesitas ser una asociación civil. Puedes ya arrancar con este tipo de proyectos presentándolos directamente en esta plataforma. Entonces, en resumen, el día de hoy hablamos acerca del crowdfunding, que es una alternativa interesante. ¿Cómo puedo subir mi proyecto? Donadora tiene todos los pasos e incluso tiene un entrenamiento para que puedas subir tu proyecto y puedas presentarlo mostrando el mejor impacto. ¿Qué te van a pedir y qué es necesario que tengas? Pues un proyecto viable que realmente llegue al corazón de la gente, un proyecto que realmente conmueva y que las personas encuentren empatía en él. ¿En qué sentido? Pues que hay una causa social real detrás de ello. Y estoy seguro que la tienes. Entonces, te deseo mucho éxito si es que vas a subir un proyecto a estas plataformas. Te las presento porque hoy en día, en esta pandemia que muchas personas han perdido su hogar, muchas personas han perdido sus pertenencias, incluso en Tabasco, también por ahí, en situaciones complicadas, la pandemia ha dejado muchas personas sin recursos, muchas personas sin trabajo. Esperemos que esto sea una alternativa interesante para aquellas organizaciones, personas, grupos que quieren ayudar. Entonces, prácticamente no me queda más más que hacerte una cordial invitación a que te suscribas a mi canal de YouTube. Dale click a la campanita, suscríbete a nuestro canal, comparte estos videos que te voy a estar presentando mucho más información, carnita pura, valiosa. Estoy seguro que va a ser muy, muy, muy útil para ti. Asimismo, te pediría que nos visites directamente en nuestra página de Facebook. También estoy seguro que ahí vas a encontrar mucha información. Visita nuestros cursos. Tengo cursos gratuitos para ti también. Asesoramiento personalizado. Por ahí, comuníquense. Hemos recibido muchas llamadas, especialmente por estos videos. Les agradezco mucho. Y, pues, bueno, ese fue prácticamente el anuncio. Ya no les quiero, por ahí, pues, dar más sobre eso. El objetivo es siempre sumar. Estamos para servirles. Que tengan una excelente noche. Les comento por ahí nuevamente. Mi nombre es Diego Rendón. Espero que se encuentren súper bien.